Ahora una calavera literaria de Claudia Sheinbaum Presidenta La parca la calaca huesuda con Claudia Sheinbaum Presidenta se ha puesto muy ruda Desde su primer día quiere acabar con ella, soltándole sus huestes, echándole sus fieras Esta Catrina prianista, neoliberal y elitista no aprendió nada en seis años No ha hecho recuento de daños y quiere otra vez de salvadora del país darse unos baños Anda sembrando muertos y pleitos en sus estados, anda montándose un caos Llamando a la muerte imperial a que nos venga a controlar, invadir en aras de libertad La verdad es que tiene miedo, esta señora de negro, cara de hueso, patas de hilo, chinular y alas inceso Se siente asfixiada, tomada del pescueso, siente que ya no habrá más hueso Tiene razón en eso, así como trabaja Claudia, como nos defiende, como contesta así con lo que sabe Así como tiene para crecer y gobernar la clave A la Catrina prianista para entrar a gobernar ya no le darán la llave Mi joven, si no hará más que no le dar al encudo Pues bien, no sabía, va más que la violación Ni que lo ODDI